El discurso mentiroso de Guillermo Lazo ya no nos sorprende a los ecuatorianos. Hace pocos días el presidente de la república dio una entrevista en CNN y dijo que adentro de la Asamblea Nacional no habían los votos para su destitución. Vuelvo a mi pregunta anterior, presidente. ¿Los opositores tienen los votos para enjuiciarlo o no? Le digo, le contesto objetivamente. No, no los tienen ahora. Sin embargo, el día de hoy, en otro medio de comunicación internacional, el Financial Times, dijo que si la Asamblea Nacional intenta destituirlo, él va a activar la muerte cruzada. ¿A qué juega, señor presidente Guillermo Lazo? Crear confusión y lanzar amenazas es de cobardes. Todo el Ecuador está cansado de su incompetencia, indolencia. Y además de la corrupción que usted ha instaurado. ¿Quiere muerte cruzada? Hágalo ya. O tiene miedo, porque sabe que usted nunca más va a volver a ser presidente de la República del Ecuador por su nefasta gestión.